Hola, ¿cómo están todos ahí en el estudio? Acá estamos haciendo un paseíto hacia la zona del... Puerto Sánchez, ¿no? El Thompson, esa zona. Te vemos ahí en la zona del viejo ministerio. Exactamente. Ahora, ¿dónde estamos acá? La zona de la aduana, la costanera baja. Estás metiendo por atrás. El recopazo de edificios que están tan deteriorados. ¿Es cierto que comés facturas mientras manejás la moto? ¿Por qué decís eso? No, no, no. Genero facturas para mis deudores. Pero no las como. Mientras manejás la moto es grave eso, ¿no? Claro, obvio. Mirá vos. No, por su lado, vía oral. Y la app se encarga de... Ah, la pelota. Qué tecnología, ¿no? Me gusta que vayás tan despacito porque te pasó un Falcon, te pasó un Volkswagen Golf. El Falcon es de 1950, ¿qué te pasó? El Golf no... ¿Ponerá el 73? No, no, el S no. El Falcon no, esa anterior. El Golf sí, 73 mínimo. Todo pintadito. Vas a llegar a la escuela número 100. Lindo los murales, ¿eh? Estos son los murales que pintaron. Están recopados estos murales. Para la gente que está mirando el Porto del Hispaná. Muy florido, ¿eh? Muy lindo. Lindo mural. No había visto cómo habían pintado los murales ahí en la parte interna de lo que es el acceso a la escuela número 100. Ahí ya no llego a ver. ¿Se ve bien el mural? Sí, se ve muy bien. Se ve muy bien porque va para... ¿Cómo hace para manejar y mirar el mural? Está haciendo una retroactiva, una selfie. En fin, no, me gusta, me gusta, me gusta. Obviamente que lleva eso en el casco, ¿no? No es que está andando así. Sí, dale, sí. ¿La cabeza torcida? Está todo bien, está todo bien. Está todo bien, sí. Como la lechuza, esa lechuza que bailaba. La lechuza. La lechuza, ah, sí. Acá hay más murales. Bueno. Che, bueno. Y esta es la escuela 100 que vos decías, Racio. Claro. Está recopada. Muy linda. ¿Te vas a meter por donde corresponde o vas a bajar la escanilata de ahí, metiéndote a mano izquierda? No, porque estoy en la moto, voy a ir por la zona de la calle, digamos. Por la calle, perfecto. Por la acera. Porque si vas en bicicleta podés descender. Yo no entiendo cómo no he hecho un acceso todavía, excepto la escalera, para ingresar a la parte posterior, por donde está siendo Ana en este momento, a Puerto Sánchez, ¿no? Y ya comunicar directamente. Claro. Es verdad. El camino costero. Bueno, pero comunica con Puerto Sánchez. No, en la barranca hay que estabilizarla. Voy a acelerar un poco para llegar. No, trata de no, trata de no, trata de no. A ver si te pagamos por bueno. A ver, acá saludamos. Saluditos. Hola, ¿cómo andás? Ahí la gente que está bicicleteando. Sí, el marido te va a pedir una trompada, ese era fornido ese, ¿eh? Bueno, la chica la saludaste y el marido no. ¿Qué, esos son parches? ¿Nano? ¿Cómo parches? Sí, decime. ¿Eso son parches en la calle? No, son desagües. ¿Los que estaban atrás? No, no, son, sí, es entre parches y los desagües, como dice Aracio. Desagües, pluviales, rejas. Acá, este ya es uno más de dos, después acá, tenemos uno. Bueno, quería preguntarte, ya que está girando por todos lados, ¿cómo viste la ciudad? ¿De manera pasible la parte comercial? Tranquila. Porque te estás haciendo por el puerto. Lo que pasa con los comercios es que algunos están abiertos porque lo atienden sus propios dueños y otros donde los empleados son quienes tienen que atender, no porque por cuestión de sindicatos no lo hacen. Aún creo que cuando le paguen el doble no trabajan. No, 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 hoy pidieron. Esa está la postura. Hoy pidió eso el sindicato de manera férrea y bueno, los comerciantes no van a contrarrestar eso. Ahora, la pregunta que te hago, ¿viste varios comercios abiertos? No, muchos. No le presté atención, sinceramente, por la... ¿Y para qué te pedimos...? No, no, no. ¿Para qué uno hace...? ¿Para qué miércoles hace uno la rutina el día anterior? Porque... Qué hermosa vista. Déjame que te comente un detallito, por favor. Mira la balsa. Si sos tan amable. Sí, cómo no. Estacioná primero. Déjame detallarte algo. Estacioné. Sí. Pongo la traba del volante. Sí, está linda la balsa. La estamos viendo la balsa. Está buena la balsa. Sí. Esta está buena para que, ¿sabés? Hacer fiestas. Se han hecho fiestas en las balsas. Tiempo atrás, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. El río, lo que está sucediendo con... El río que sigue en baja, sigue en baja. En algunos puertos de la provincia está estable, como en Diamante y en La Paz, pero en el resto viene con una tendencia a la baja desde hace unos días. Puerto Sánchez, ese es el caminito que vos descendés de esa escalera. Este es el camino que hice ahora. Pero lo que pasa es que tenés que trabajar mucho el desbarrancamiento. Por eso nos han hecho el camino. Pasar auto y asentar esa barranca es un peligro tremendo. Por eso ahí tenés un trabajo no arquitectónico, de ingeniería abismal. Es muy difícil trabajar y dejar bien asentado todo eso con bajantes y subidas del río. Ahora porque está muy bajo, pero después sabés cómo se te inunda toda esa parte y cómo se desmorona esa otra. Pero bueno, acá hay un trabajo muy concreto, hecho, muy lindo y que nos da... ¿Vos estás bajando la moto con la mano? No, 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 estoy caminando. Acá vemos las canoas, las canoas, no, canoas. Esas no son canoas, son canoas. Bueno. Siempre paso por ahí corriendo yo. Acá hay una especie de playón. Usted corre por ahí. Sí, sí. Yo siempre paso corriendo por ahí, me meto por Puerto Sánchez, conecto por ahí, porque es mucho más difícil ir por el otro lado. Si vos vas por el asfalto... Siempre cortando caminos. Es que tenés un sub y baja mortal ahí, entonces vos cortás por ahí abajo y ya te aliviaste todo lo que hay que ir. ¿Pero qué lo hacés? Caminando, en bicicleta. Corriendo, viejo. Ah, no, no, en bici. Yo vengo acá con la bici y bajo con la bici al hombro de esta escalera. También. Y después me voy por este sector, está muy, pero muy ocupado. Eso cuando voy a mis hijos también. A la mañana paso corriendo y a la tarde voy a en bici. Qué grande. Qué bueno. No se nota. Así que bueno, esto es. Y estoy yendo hacia aquel lado. Sí, Puerto Sánchez. Focando, con la cámara. Porque ha salido una noticia de... Hacer, antes de hacer. Sí, aparentemente el gobernador de la provincia habría firmado un decreto por el cual se prohíbe la venta de comercio. No, 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 no. Pará, 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 no. Yo soy lector. El Ministerio de Agricultura de la Nación a través de la Presidencia plasmó en el boletín oficial, la imposibilidad de exportar más de 6.180 y pico de toneladas de pescado de río con la pretensión de cuidar, o sea, con vía veda pesquera, cuidar la fauna hitícola, porque justamente la bajante del río hace que prácticamente no haya peces y además los pocos peces que hay, bueno, te recomiendan no consumirlos por la cantidad de faltante de agua. Esto hace que se alimenten con la peor basura que puedan encontrar, incluido las heces mismas del pescado de río. Pero me imagino que está haciendo para allá para preguntarle si esta noticia o esta decisión del gobierno nacional le ha impactado a los pescadores de Puerto Sánchez, ¿no? Claro, eso es lo que voy a hacer, porque yo, por lo que yo leí ayer, en uno de los medios, decía que se prohibía hasta el 31 de diciembre la comercialización de pescado de río. Sí, para la exportación y demás, exactamente. Pero para exportar. Y la recomendación es comercializar. Y los artesanos del río. Bueno, ahí va a preguntar eso justamente. Bueno, vamos a ir a hablar con los artesanos del río a ver que, cómo les impacta esta noticia. Dale, dame un poquito cómo está Puerto Sánchez, enano, cómo están los trabajadores del río. Puerto Sánchez está linda, como siempre, se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná, pero en esta vez, como verán en las imágenes, no sé si tiene las imágenes que le mandé. No, no tenemos insert, pero ya, ahí lo vamos a bajar el video. Están cerrados los locales y vamos a hablar ahora con Alejandro, que es uno de los pescadores que está acá en Puerto Sánchez, que es el propietario de Puerto Sánchez Pescadería, que nos va a hablar de lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, yo vine acá para preguntarte qué es lo que pasa con esta nueva disposición de que no se va a poder vender pescado hasta el 31 de diciembre. ¿Qué tenés vos de conocimiento respecto de este tema? Si es verdad, ¿no? Bueno, como la noticia me estoy desayunando con vos porque no tenía estirado de que no se iba a poder vender pescado. Pero dicen que va a ser para los mayoristas. ¿Vos creés que es así? ¿Esto los afecta? Siempre que hay una medida de esta característica, ¿los afecta a ustedes y por qué? Lamentablemente, siempre que hay medidas de este tipo, ya sea veda o noventa pescado, todo, siempre nos matan a nosotros los más chicos. ¿Por qué? Porque no tenemos plata para pagarle a los inspectores y todo eso. Entonces vienen y te rompen la pelota a vos. Ajá. ¿Cómo no tienen plata para pagarle? Claro, porque yo no soy multimillonario. Ajá. ¿Entendés? Entonces, cuando hay inspecciones o algo, siempre disparan acá. Porque la medida es chica, porque no puede pescar, o qué sé yo. Aparte, el gobierno tiene por costumbre siempre, gracias a Dios, de que te veda, no te dejas trabajar, pero subsidio, una ayuda, algo, jamás. Ajá. Y si le dan, a vos, por lo general, nunca te corresponde, porque vos estás pagando monotributo, o estás teniendo algún permiso, o estás tributando algo, entonces no entras en la categoría de que te tienen que ayudar. A partir de lo que vos te enteraste ahora, estás temblando porque puede que de acá hasta diciembre tengas una mala temporada. La verdad que sí, porque nosotros, gracias a Dios, acá en esta zona, yo particularmente, siempre espero la temporada de verano, para poder trabajar bien, porque trabajo prácticamente con el pescado vivo, sacamos acá al río, lo traemos de la canoa acá al puesto, y a la gente en verano le encanta eso, ya sea surubí, dorado, mandué, raya, un montón de gente que está esperando esta temporada para comprar buen pescado. Hoy es el día del comerciante, del comercio, de los empleados de comercio, que estén cerradas las pescaderías como están cerradas, ¿tiene que ver con eso? No, lo que tiene que ver que las pescaderías están cerradas porque desde que salió este cuento de la pandemia, lamentablemente te dejan pescar un día o dos a la semana, y hasta el día jueves o viernes nomás se puede pescar. Entonces, como este fin de semana hubo un poco movimiento de gente, el poco pescado que se consiguió antes del fin de semana, la mayoría lo vendió. Entonces, hoy no se encuentra con mercadería como para abrir los puestos. O sea, claro, la gente no tiene mercadería para vender, el que tiene mercadería para vender. Y yo porque hoy llegamos temprano, nosotros a la madrugada con un poco de pescado, y bueno, es lo que tenemos ahora. Y esperando hasta la tarde que lleguen otros compañeros y traigan un poco más. ¿Cuánto traen de pescado por día, más o menos, como para surtir a una pescadería? Bueno, nosotros acá, por ejemplo, somos 10, 12 muchachos que traemos pescado al puesto, por ahí calculando unos 15, 20 kilos por pescado, más o menos llega a 100, 150 kilos de pescado al día. Ajá. ¿Eso para todos ustedes o para acá tu puesto? No, 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 cada quien tiene su pescador en su puesto, su carga. Ajá. Horacio, te está escuchando Alejandro, si querés. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, amigo? ¿Bien? Sí, todo bien, buen día. Alejandro, mira, la disposición habla, porque por ahí, la primera pregunta que te hago es, si te estás enterando por Nano, nuestro compañero, es porque ningún inspector fue o dijo, le mencionó algo, ni el municipio, ni el gobierno, ni nadie, ¿no? No, 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 nosotros, yo particularmente me estoy enterando acá por el movilero que vino y nos pago esa noticia, pero realmente no sabía nada. Ahora te estamos recuperando en imagen, te estamos viendo también, perfecto, y ya nos vas a poder apreciar vos también. Lo que te quiero decir, Alejandro, que a lo mejor no segue a tu sector esta determinación, porque lo que hizo fue una decisión el gobierno nacional, no el provincial y tampoco el municipal, de plasmar en el boletín oficial la prohibición por veda pesquera, motivo por el cual el Río Bajo, vos sabés muy bien todo lo que trae aparejado, el tema de no, centrámele un poquito mejor, Alejandro, Nano, porque no lo estoy viendo, lo estoy viendo en cortado. Trae todo lo que es, bueno, la imposibilidad de vender y exportar al exterior. Entonces, han prohibido que se pesque y se exporte más de 6.600 toneladas de pescado a río, motivo del bajante del Río Paraná. Esto salió por boletín oficial, salió en los medios nacionales el fin de semana, y habrá que esperar a ver qué decisión toma el gobierno de la provincia y el municipio. Lo cierto es para tu tranquilidad y cierto atisbo de esperanza, que ayer hablábamos con la gente del INCAP, y lo que dicen es, mirá, siempre en esta temporada cuando baja el río, viene medida de esta naturaleza para preservar el tema de la cuestión hitícola, ¿no? Cuando hay bajante de río. Y si hay alguna recomendación del no consumo de pescado, tiene que ver por la alimentación que puede llegar a haber. Pero no significa que el municipio o la provincia vayan a prohibirle que ustedes sigan vendiendo de manera artesanal pescado. Por ahora, lo que queríamos saber y constatar es si ustedes todavía tenían algún tipo de notificación ante lo que plasmó en el boletín oficial el gobierno nacional. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende bastante. Lo que pasa es que eso, qué sé yo, yo del lado que lo veo, es una medida que no sirve, porque yo te puedo asegurar que los frigoríficos, ellos nunca paran de trabajar, porque ellos tienen mucha capacidad de almacenaje de pescado, entonces ellos cuando pueden, compran todo lo que pueden y guardan. Entonces ahora... Pero lo pueden guardar, lo pueden... Pero lo pueden sacar durante... Alejandro... Porque yo te digo, cuando estamos preguntando acá a tu compañero, que cualquier medida que surge algo, siempre nos atacan a nosotros. Y sí, el hilo se corta. Yo le estaba comentando a ellos, había comprado la temporada hace unos 20 días atrás, una carga de boga de espinada que vino todo fuera de medida, salía del frigorífico, y cuando vinieron acá me llegó recursos naturales, me la quitó, entonces yo le pregunté al inspector de recursos naturales que por qué me la quitaba a mí, no la quitaba en el frigorífico. ¿Entendés? ¿Y por qué? ¿Qué te respondió? Y la respuesta fue, lo que pasa es que somos pocos inspectores y no nos da tiempo para... para investigarlo a todos, para controlarlo a todos. Pero sí le da tiempo de venir acá. O sea, vos decís que el hilo siempre se corta por lo más delgado. Te digo otra. A ver. Yo, el único medio de subsistencia que tengo es la venta de pescado acá en el puesto. A mí, venga el presidente de la nación y me diga, se pare acá en la vereda de miga, no puede vender pescado, yo tengo que trabajar igual. ¿Entendés? Pues yo tengo que mantener mi familia de ahí, la familia de los pescadores que vienen acá, tienen que vivir de esto. Y a mí no me parece justo, porque encima te prohíben de vender, de pescar, si llegado el momento que pase eso, pero el gobierno tampoco te da un paliativo para decir, no pesqué, pero te vamos a ayudar con esto. O por ahí te vendan dos meses, tres meses, y te dan mil pesos al mes, al que le puede, porque como yo te dije hoy, uno como aporta ya sea monotributo, algún permiso, alguna cosa, estás tributando, nunca te toca nada. Ustedes no recibieron ningún tipo de ayuda. Directamente nosotros vivimos del pescado también. Pero al ser monotributista hubo varios programas de créditos, de esto, bla, 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 condonación, no ligaste nada a esto siendo monotributista? No, 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 nunca. Nosotros, por ejemplo, las veces que han vedado acá, que han hecho cuatro o cinco vedas de la fecha para atrás, y a nosotros acá como puesteros, nunca, nunca nos corresponde nada. O sea, están asustados ustedes, no quieren saber más nada. ¿Y por qué están todos cerrados hoy? Porque no hay mercadería. ¿Por qué? La poca mercadería que se pudo conseguir la semana pasada, se vendió el fin de semana, y la mayoría de los puestos están sin mercadería. ¿Por qué? Porque no pueden, no hay pesca. ¿Cómo? No hay pesca. No, sí, pesca hay. Lo que pasa, como yo te estaba diciendo recién, desde que salió esto del tema del COVID, prefectura sale al río, te deja pescar el día martes, miércoles, jueves. Chau. Entonces vos esos días tenés que tratar de sacar pescado para mantenerte el fin de semana. Eso, esa decisión, ¿venía por, desde la época de pandemia, o venía desde la bajante al río Paraná? No, todo eso se despelotó con el tema de la pandemia. ¿Cuál sería el justificativo por el cual tengan días asignados para salir río Y según te dice la prefectura, cuando te agarran la lancha, que no quiere aglomeración de gente. ¿Me entendés? Pero anda solo arriba de la canoa, tenés 600 kilómetros cuadrados de isla para estar vos solo, pero te sacan, no te dejan andar, no te dejan pescar. Qué raro, ¿no? ¿Y eso hace cuánto es? ¿Desde que empezó la pandemia? ¿Cómo? ¿Desde que empezó la pandemia se trabajó así con prefectura? Sí, de que empezó la pandemia, porque anterior a la pandemia, lo que es viernes, sábado y domingo, tampoco te dejaban pescar. Pero ¿y ahora que se abrió todo? Me preguntaban el motivo y te decían de que porque del club náutico salen a hacer regata a los chicos, con las lanchas, salen a hacer carnotajes, sale esto, sale lo otro, pero no te dejaban trabajar. Y ahora que se flexibilizó todo mucho más, que se dio tema más de apertura, ¿ustedes tampoco tienen vedado todavía salir río adentro? Claro, y ahora estos últimos días la prefectura está saliendo al río, pero gracias a Dios todavía nos andan molestando. No es molestia, ¿viste? Pero te... Te incautan. Te hace sentir molesto lo siguiente. Vos venís a remo con tu pescado, te paran, que no puede andar, que esto, que la aclomeración de gente, todo, y vos ves las lanchas que van, motos de agua, vienen, y a ellos no molestan nadie, nada. Claro. Si es por pandemia, les cabe a todo el mismo peso. Lo bueno sería que si te molestan a vos, vamos a molestar a todos. No, pero aparte, si es por pandemia, es una cuestión de que para todos les cabe el mismo saco. Ahora, si es por el tema del cuidado y tícola, porque el río está bajo, tiene otro entendimiento, digamos, ¿no? Bueno, Alejandro, muchas gracias, te mando un cariño grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias, nos vemos. Bueno, ahí lo teníamos. Es muy fuerte lo que dice Alejandro, vos fijate la contracara. Yo, por ejemplo, desconocía que tenían días asignados desde el comienzo de la pandemia para ir a buscar mercadería. Eso no lo sabía. Tampoco se ha flexibilizado, según lo dicho por el querido Alejandro, un trabajador artesanal de la pesca, luego de las elecciones en las cuales la mayoría de las cosas abrieron los boliches y no lo dejan pescar a los chicos, a los muchachos estos. La verdad que es increíble. Y ahora habrá que sumar, ¿no? De cómo se viene el correlato a las provincias luego de la determinación del Ministerio de Pesca, Agricultura de la Nación. Yo creo que a este sector no se lo va a tocar. Creería, entendería que no se los tocaría, ¿no? Aunque ya lo están embarrando con el tema de que hagan circular de que no se puede consumir pescado por la sugerencia de la alimentación y bla, bla, bla. Eso espanta mucho a la gente también. ¿Eh? Al consumo de pescado de río y obviamente le va a perjudicar al tema de las ventas a los trabajadores. Pero bueno, el panorama es todo cerrado en el día de la fecha, Nano. Así es, está cerrado. No, menos acá, vengan a la pescadería de Puerto Sánchez, así me llevo los pescados gratis, le hacemos la promoción. Ah, ya están maneando. ¿Qué tenemos acá, Alejandro? Hay un poco de moncholo fresco, sábado de espinado, para herida, para herida de espinado como para hacer al horno y sábado de espinado. ¿El pescado se fríe en aceite o en grasa? Grasa. Y eso depende del consumidor. Grasa. El gente que hace 50-50, el gente luta con el cerdo, con la vacuna, pero eso va a gusto al consumidor. Grasita, grasita, grasita. Claro, por lo general, el mejor pecado frito es el que hace otro y te invita a comer. Claro, tal cual, tal cual. Ahí me están haciendo señas, ¿grasa o aceite? Grasa. Grasa, grasa. Grasa, grasa. El aceite no sale mal, ¿eh? No, no, pero no hace grasa, grasa. Acá me decía Alejandro que puede ser miti-miti. Sí, sí. ¿Te fuiste de cuenta? 50-50. Sí, 50-50. Bueno, ya vamos por las empanadas, un abrazo grande. Hasta luego. ¡Gracias!